Uy, tengo uno encima, joder, tengo el Junkrat justo aquí, macho, tengo el Junkrat y la francotiradora. Vale, me he cargado uno, me he cargado dos, uh, me disparan, vale, me han matado, pero me he llevado dos por delante. Una cosa, ¿no? Vuelvo para allá. Loé, loé. Loé, loé. Lol, qué ulti. Muordo ya cuando estemos jodidos, no sé. Estaba jodido, no me he ido. Ah, bueno. Tenemos una encima. No Creo que hay una ulti allá Lo siento Ahora me he cargado a Reaper y a... Y ahora ponen el dragoncito Ahora me he cargado al Hanza Sube, Javito, no estás a rango Tranqui, 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 mira, mira No te veo Muerto Cuidado Otro muerto Otro muerto, joder, voy a tope Bueno, George Dragon Mierda Jodo, macho, es que me venía de lleno, tío No No Eh, no te veo Mirad, me están colando ya Tenemos que alejarlo Puto, está adentro, está adentro, está adentro, el Rift está adentro Si, hay que ir al punto, hay que ir al punto ¿Me habéis matado ya? Sí, está muy, está mal Javito, ¿dónde estás? Jodo Su puta madre Hiros, 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 hiros Van al... Eh, punto, uno, punto, 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 punto Me han matado por primera vez, tío He intentado llegar a un punto, pero sí, eh Mata esa mierda de Rift, el tío Javito, eres John Ray, me tienes ni daño, eh Tenía horas hasta hace un rato, eh Joder, macho Joder, macho Cagada bien gorda, tío No, no, no No, no, no Hostia, tío Joder, me han matado 10 segundos, no nos van a joder Sí No, no, no pasa nada Puto, macho Cinco minutazos Tengo ulti, se van a cagar No, no 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 Estás muerto Hijo mío Asomete un poco Vale No, no, no No, no Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene No, no La ulti El reaper está en el punto, por favor, daros la vuelta Me mata, estoy solo con la pequeña Estoy transformando, pequeñita Tch Joder, agarramos Puta Muerto Mana Socorro Socorro, 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 socorro la niña Tenis arriba, me tenis bajando Ojo los leones Que ven los leones No, no Te veo otro yuus Que eres tonto, tío Ripe Me estás tocando los huevos Pesado Por arriba, por arriba, va No te veo, Treyu, vale Ojo, ojo, que me curten Ojo, que me curten Arriba, arriba, arriba Tenéis uno arriba Y no joder, la ha matado, tío Si, me mataron un tiro Es que lo de Hanzo Un tiro, macho, un tiro el puto Hanzo, tío Que podía encender el puto PBT de Barcelona, macho Pero, Hanzo, mientras quede flechita Ya va completando la ulti Tenemos a alguien dentro Tirao de aquí Tengo un tiro, se ve la gordura Vale, donde estéis Ha tirado abajo el reto Hostia Hostias, el Junkrat en el punto Justo dentro Estaba, estaba Ojo, me ha tirado dos pelotazos, tío 18-4 Voy on fire, eh Medalla de plata Hola, el healer 13-4 Buen escudo En fin Así vais Reaper Acabo de entrar En el edificio Va a subir por arriba, Javita Detrás de la te va a ser el Reaper Sí, sí, no, tranquilo Está la trampa puesta Uff Ha muerto, muerto ¿Ha muerto? ¿Otra vez? El hijo de la gran puta Me estaba esperando que me sumara El puto flechas Matarlo, por Dios Que me tiene hasta la polla ¿Dónde está? Fuera de la puta puerta, tío Hijo de puta Qué ascomida, eh Es que no hay jugado Qué más ascomida, tío Puto janzo de mierda Que no hace nada Ojo a los leones Anda, que nos ha tirado de puta madre Se la ha tirado abajo, tío Están dentro, están dentro Sí, sí, están dentro Pero, ya no están dentro Se han tirado Ulti de este Enemiga, eh Vale, no se ha cargado nadie Ah, sí, aún Vamos, tío No te veo, Treyu No me acaba de ir un rato ¿Abajo? Ah, se la me va Ojo, ojo, Javito Se sube activado Hay otro, hay otro, hay otro Sí, sí, tengo uno, está muerto Detrás tuyo, Jorge Detrás tuyo Mierda Reventarle, poradío, reventarle Javito detrás, detrás, detrás Voy Que me estaba batiendo el cobre con este hijo de la gran puta Ripper, Ripper, Ripper No me hafo que eso Ahora un menos Victoria Tiena tan gripe, voy primero en daño y el primero en toda tierra puede ser Teo bronce en eliminaciones y plata, si te pierdas 100 Plata en eliminaciones, 19 eliminaciones sabes Yo! 3 y 3, como lo? He hecho yo, he hecho yo, he hecho yo, he hecho yo, he hecho yo por eso El jorge va a tope El jorge va a tope Con el puto Kenyatta Siempre 22 mil, si Si mete el Kenyatta Jodo que si mete Como le metas el orbe ese a un enemigo y le metas Buf Claro, el tema es que os voy a ir avisando Si le meto yo el orbe, vosotros le hacéis mas daño No, solo tu Solo yo, vale Solo el, solo el Las bolas suyas, mete mas Vale Ya, ya No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Hace tiempo que nos rodee ¿Has visto que casi tiras algo? ¿Por qué subes aquí? Este otro lado Isis ¿Qué es? ¿Será que no tienes cama por ahí? Tienes que subirte encima del escritorio y encima echarte al lado del ratón ¿Eh? Un gato Un gato Un gato de los cojones Digo, será ahí de la perola este tío ya, ¿sabes? Bah, este ya se le había ido ya hace tiempo ¿Será que no tienes cama ahí? Que te tienes que poner aquí al lado del ratón Ya sé que te gustan los ratones Que eres un gato Pero hostia Vírala Tiriki traun 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 Si, no te dejas jugar El gato al lado de los ratones Tú imagínate mi pájaro, ¿sabes? Lo tengo aquí a lo mejor suelto Y estoy todo, estoy jugando, escribiendo lo que sale con el teclado y se te tira a los dedos, tío Ah, mordete, como si fuera un pitbull, ¿eh? Yo le he hecho vídeos y te digo Es que es un hijo de puta, no me deja jugar ni al WoW ni nada, tío Bueno, ¿sabes? Es que voy a entrar por detrás, ¿no? Hay Chris atrás, por detrás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? Un Junrat Manco Me quedo chupiteras, tío Me quedo chupiteras para tener mis armas de oro Un cabrón Tío, para ganar 3.000 puntos, suerte ¿Quién es mi armas de oro? La próxima temporada, la próxima temporada me la voy a tomar más en serio Lo de la ranked Así que jugaré contigo Ahora hemos tuvo Q ¿Vale? Pues imagínate que yo juego una vez en cuando Pues bueno, cada vez que jugamos yo solo jugaré contigo Algunas noches, juego Tardes, mañanas Pero la mañana de mayo ¿Lol? Sí La de esta Mola esa frase Sí ¡Lol! Oye, sin hacks Oh, lo empezamos bien, venga, un Junrat por ahí arriba ya Correta enemiga a la vista Correta enemiga a la vista Correta enemiga a la vista Oh, yo la he caído ya Hay un jengibre, jengibre, jengibre Uf, 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 la niña, la niña, me acaba de matarme en una patada Buah Me ha matado la 3, me acabo de comer Me acabo de comer Me acabo Vamos a ir para allá, rápido ¿Dónde está la 3, la hija de la gran puta? Toma, he salgado uno Llego Llego Pues nada, pillamos al punto, ¿no? Así como el que no quiere la cosa Buena Objetivo A, capturado No vamos Comenzar el ataque contra el objetivo B Comenzar la asombra Por mojo Me tengo una señora adelantado Pero no hará falta un extinto Se ha puesto a regresar Se ha puesto a hacer el mongol, ¿vale? Se ha marcado un jabito y de puta madre Se ha marcado un jabito y de puta madre